Están grabando, es grabar. Pero con esta pandemia que ha pasado, nadie hemos trabajado. Decirle pues a la gente que por favor sigamos cuidándonos, que esta pandemia del COVID no se sigue aquí rondándonos, siempre esperando a qué persona nos va a gastar. Que duele estar allá, a la de tener tu señor, esperándonos también. Es anecdótico, divertido pero también uno se reflexiona acerca de lo que está pasando. Realmente esto es para que consentice la gente porque no están cumpliendo a su debido. De usar barbijo. Ven al niño, incluso se han acordado que recién tienen que usar barbijo. Ojalá consentice la gente, por lo menos al ver al niño Jesús con barbijo, que realmente ellos tienen que usar también barbijo.